Hola, os saludamos desde Fontibre. Aquí, Albert Bosch, y aquí mi colega. Gracias, Albert. Iván Galofré, desde aquí, desde el nacimiento del río Ebro, aquí en Fontibre, vamos a palear 930 kilómetros hasta el Mediterráneo. Una experiencia inolvidable. En la cual vamos a unir aventura y sostenibilidad, porque aquí, navegando desde el río, vamos a divulgar, a reflexionar y a invitar a la acción sobre los temas claves relacionados con el agua. Estos son el uso y la gestión, la contaminación, la salud, la biodiversidad, la relación entre territorios y, sobre todo, los grandes retos como es el cambio climático. Os invitamos a seguirnos en el proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!